Podrías quedarte para siempre, si quisieras. ¿En serio? ¡Claro! Cantarás, jugaremos y tu madre hará tus comidas favoritas. ¡Así es! Y solo queda un detallito por hacer. ¿Qué cosa? ¡Es una sorpresa! Para nuestra muñequita. El negro es lo clásico. Pero si prefieres rosa, o vermellón, o verde. Aunque me daría envidia. ¡Eso nunca! ¡No coserán botones en mis ojos! ¡Ay! Pero tienes que acceder si quieres quedarte con nosotros. Está tan afilada que no sentí... ¡Au! Escucha, es tu decisión cielo. Queremos lo mejor para ti. Eh, me voy a dormir. ¡Ahora! ¿Perdón? Sin haber cenado. Eh, es que estoy tan cansada, sí. Solo necesito pensar las cosas. Pues claro que sí, nena. Te puedo arropar si quieres. Eh, no gracias. Ya han hecho demasiado. Es un placer. ¡Ah! Y yo. Los dos estamos confiados cielo. Pronto verás todo a nuestro modo. ¿Qué pasa, Corona? ¿No quieres jugar? ¿No quieres jugar? Sí, quiero abrazarte fuerte. Contrólate, soldado. ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde están tus botones, amiga? ¿Quieres quedarte o no? Hoy me iré a casa robots. Y no voy a volver. A. Duérmete. ¡Duérmete! ¡Duérmete! Duérmete. ¿Papá, papá? Ay, no, ¿todavía estoy aquí? ¡Oye, tú! ¿Dónde está la otra mamá? Quiero ir a casa Todo mejorará Cuando tu madre se renueve Su fuerza es nuestra fuerza No debo hablar Si mamá no está aquí Si no vas a hablar conmigo Voy a buscar al otro Wybie Él va a ayudarme Olvídalo Él puso una cara larga Y a mamá no le gustó es lo que se hay que pensar conmigo Él ve a que ser suficientemente Que se hairlos Hoyenos Hoyens el momento Leät